El bloque número 3, que es el uso del éxito y la semántica, ya hemos estado trabajando con el bloque número 2 y sus exposiciones. En esta ocasión vamos a trabajar con los temas que son, para mí, tenemos aquí dos puntos, comillas, yo corto, yo largo, paredes, sí, puntos de festivos, signos de interrogación y signos de admiración. Por ahí hay unos temas que ya discutimos, pero necesito que ustedes me ayuden a recordar en qué momento pudimos utilizar los dos puntos. ¿Cuáles son los dos puntos? ¿Cómo nos he explicado que ya muchos hacen muchas cosas? Por ejemplo, los dos puntos, para iniciar una enumeración o en los encapazamientos de las cartas. Muy bien. Ahora, ¿cuándo utilizamos las comillas? ¿Quién me puede decir? En el título. Cuando queremos resaltar algo, son las comillas, ¿verdad? El guión corto y el guión largo, ahorita lo vamos a tratar por los... Porque todavía nos faltan algunos temas que están en los equipos, muchachos. Ahorita nada más que estamos recordando que hasta el momento hemos visto los dos puntos y las comillas, ¿verdad? ¿Estoy bien? Ok. Ahorita los temas de equipos van a exponer los otros temas, pero por lo pronto, para elaborar o hacer una actividad de inicio, yo estoy reclamatizando lo que es el uso del éxito de la semántica y lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a elaborar una actividad de inicio que consiste en lo siguiente. ¿Me ayudas a leer, por favor, Juli? Lea exactamente el siguiente texto. Forma cinco tipos y arregla uno de los otros personas que se agraecian. Sobrino Juan, hermano Luis, el sartén, el sartén, el sartén, el sartén, el sartén. Se cuenta que un señor con ignorancia le tuvo al morir el siguiente espíritu. O sea, ¿qué es lo que tienes a mi hermano Juan? No, a mi hermano Luis, tampoco, tampoco es amante para ganar la cuenta del sartén. O sea, en ningún modo, pero lo que necesitas, todo lo dicho es mi dedito. Muy bien. Aquí tenemos un ejemplo de inicio. De acuerdo a los temas que hemos visto hasta ahorita, nosotros ya sabemos utilizar la coma, el punto, el punto y seguido, el punto y aparte, las comillas, los signos de interrogación y los signos de admiración. Pero ahorita lo que dice, que en equipos de... Dice ahí que un equipo va a ser, el equipo Sobrino Juan, el otro equipo va a ser el hermano Luis, el siguiente equipo es el sartén, el cuarto va a ser los jesuitas y el equipo del estado. Pero ¿cómo nos vamos a dividir, muchachos? Ahorita aquí tenemos dos, cuatro pesos de trabajo. ¿Qué quiere decir? De aquí tenemos ya el equipo número uno, que van a ser Dobrino Juan. El equipo número dos van a ser ustedes, Yudí, que son mi hermano Luis. El equipo tres va a ser aquí, que son el sartén. El equipo cuatro van a ser ustedes, el sartén, que son los jesuitas. Y los demás, como Millán, como Jaret, como Benjamín, los que tenemos por fuera y ya los que no se pueden integrar bien en la mesa. Aquí, Juanito, ustedes van a integrar el equipo número cinco, que es el estado. ¿Dónde pueden trabajar, muchachos, los que están por fuera? ¿Se puede venir a esta esquina o se puede venir a este lado? ¿Dónde le puede tener que ocupar por fuera y ya? ¿A qué dinero se tiene que trabajar también? Muchachos, necesito que dentro de su equipo, le voy a entregar una hoja blanca. Usted me foco tantito, por favor. En la hoja blanca que les voy a entregar. Rápidamente, vamos a hacer esta actividad. En esta hoja, vamos a escribir, desde mi punto de vista, como Sobrino Juan, o como Cano Luis, o como encarte, van a poner los signos de puntuación donde ustedes les convenga según la situación en la que están. Si yo soy el Sobrino Juan, pues, ¿qué me va a poner en la hoja blanca? No, porque es un signo de puntuación. Y lo van poniendo ahí, le ponen ustedes equipo uno y Sobrino Juan. Ustedes le ponen equipo dos y le ponen hermano Luis. Tregúnen equipo tres. Y yo, no, yo la pedir. Usted va a tener cuatro y me va a tener dos. Tregúnen. Vamos. Bueno, todo es dicho. Nadie, vale, facilidad para usted de venir. Ok. Con este texto. Este texto es el que nosotros esperamos a poner los links del 1% de la búsqueda de mí. Dejo mi querida profesor a mis doblínos vuelos. Entonces queda claro lo que vamos a trabajar ahorita con él. Si yo soy el hermano Luis, ¿dónde me conviene poner el signo? Ya nada, ya nada. Después, si yo soy el padre, pues no me vamos a decir que me pague, que no me pague, que no me pague, que no me pague, que no me pague.